¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl y hoy les voy a contar mi viaje para Guantelán y la ley de la Nahuala. Para empezar les voy a contar de mi viaje a Pahuatlán. Esto inició que mi papá tiene unos unos amigos y nos invitaron a este lugar. Pero ¿qué es Pahuatlán? Pahuatlán es esto. Sí, Pahuatlán es un pueblo ubicado en Puebla donde hay cáscaras, pero lo malo de esto es que dura dos horas y el recorrido es caminando. Después nos esperamos en un hotel, dejamos nuestras cosas, nos fuimos a visitar el pueblo. Nos quedamos dos días en el hotel y nos fuimos a la casa de una de las amigas de mi papá. No me crean, me perdí. Pero me dirán ¿cómo te perdiste si estás aquí? Pues, escuchen. Yo vi a uno de los amigos, no sé cuántos eran, subir una colina y me pregunté en mi cabeza ¿a dónde irán? Así que lo seguí. Después vi árboles de limas. Pero ¿qué es una lima? Una lima es esto. Sí, las limas son como los limones, pero más dulces y hay de dos colores. Amarillo y verde. Después yo dije hasta aquí, me bajo. bajo, bajo. Pero no sé si verán que la naturaleza está estableciendo. Pues me tropecé con una rama y vi dos caminos. Y me fui por el lado. Adivinen. Tienen cinco segundos. Los que dijeron derecha están mal, pero los que dijeron izquierda obviamente están bien. Sí, y me fui por la izquierda. Pero lo que pasó es que me encontré con otra casa y una señora me ayudó a gritar, hay un niño perdido. O sea, yo. Después me encontró mi papá y eso fue la mayor experiencia que he experimentado en mi vida. Después unos niños me llevaron a un río y mientras les conté leyendas mientras llegamos a este río. Después empezamos a echar piedritas al río. Cuando nos fuimos, ya tenía sueño, me iba a dormir. Pero antes de eso, algunos amigos de mi papá estaban viendo bolas de fuego esperando por el cielo. Hasta mi papá me dijo, obviamente me preguntan a mí por qué yo soy de leyendas. Pero yo contesté, what? Sí. Yo dije, what? Porque ya tenía sueño. No. El fin. Ya les conté mi historia de Pagotlán. Ahora vamos con la leyenda de la Nahuala. Pero, ¿qué es un Nahual? Un Nahual es esto. Sí. Un Nahual es un alebrije, pero maligno. Una vez en Puebla, Los Ángeles, había una casona y solo invitaban a los comités más ricos de México. Pero un portal dimensional del del más allá al más acá, trajo un Nahuala para obtener venganza. Se apoderó del cuerpo de la cocinera y ya tenía su plan malvado. No la sopa con veneno. Pero después se cerraron este lugar para siempre. Y sus papás de los niños dijeron que no deberían de acercarse ni un centímetro la casa de la Nahuala, o más conocida como la casona. Pero un día, bueno, una noche, un chico llamando a Emilio y su hermano mayor, Juan, fueron a la casa. Juan se fue porque tenía miedo, pero Emilio siguió. Después, cuando iba a regresar, vio la sombra de una bruja. O sea, la Nahuala. A la mañana siguiente, Emilio despertó a las puertas de la casona con sus padres. Y les contó todo lo que había pasado, pero no lo creyeron nada. Así que solo pensó que fue un sueño. Pero vio los rasgones de la Nahuala en sus brazos y vio que todo fue verdad. Y todos los días, uno y dos de noviembre, busca tres almas inocentes para proclamar su venganza. Y no me voy sin mandar algunos saludos. Siempre, 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 en cada video, voy a mandar saludos. Saludos para Nadia. Saludos para Maril. Saludos para Jorge. Saludos para Arena. Y saludos para Cuauhtémoc. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ah, un vaso de agua. Un vaso de agua.